¿Qué pasa? ¿Cómo estamos chicos? Pues nada, estamos aquí que nos vamos para Zaragoza Si todo va bien llegaremos vivos Si todo va bien Porque se le va un poco burlado Pues nada, aquí estamos entrando Dirección Lleida-Tarragona-Girona Y aunque no lo parezca, después de Lleida está Zaragoza Y ahí, pues bueno A spotear A spotear y a sorrear Porque lo que más nos gusta Y nada Ya os iremos informando Hola amigos de YouTube Estamos a punto de atravesar A 1500 metros de esto Cuidado los furgonetas Que nos lo comemos El meridiano de Greenwich Aquí tenéis el meridiano Dios, Dios, Dios Oh my God No, 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 no Oh my God Y somos felices Eso es lo importante Con cosas pequeñas Los Blacks somos felices Pasando meridianos Con 100 millones de euros en la cuenta Esto, paga Pacheco Paga Pacheco Pacheco Esto a tu cuenta Aquí estamos en Alfajarín Llegando a Zaragoza Aquí podemos comprobar Autovía del Noreste Siempre me aparecerá aquí Un personaje muy famoso De la cultura española Vaya El famoso Está escondido Tiene vergüenza Ahora mismo Sí, sí Ahora sale Ahora sale Ahora sale Míralo, míralo Yeah, yeah, yeah Todo es Borne Ahí lo ves A ver, cuéntanos Bueno, lo primero que vemos al salir del parking Pues es esta boutique De artículos Distintos El cabello Creo que lo doy con alguien Como el resto Tapas y copas Esto es del tubo Esto es del tubo, señores Sí Aperitivos Aperitivos Como mola esto No vamos a salir por aquí Anda que no Anda que no Mala que pasara A ver Bueno, vamos a comer Vamos a ver Vamos a ver Amparado Sí, sí Que llevamos desde Que vamos a ir de casa A las cinco y media Sin comer nada Nada No vi Y estas horas ya no son saludables Ya para cenar Pero guay Yo creo que luego Cuando acabe de comer Ir a buscar la chaqueta Sí, sí Ha sido una Razki Por cierto A ver Zaragoza Es enorme para empezar Es enorme Es muy guapa Zaragoza Sí, sí Pero el tema parking Peor que Barcelona Sí, sí, sí Zaragoza mucho Pero en el tema parking Sí, sí, sí Es horroroso Ostres padrino, tío La gente pasa La gente pasa Esa de las vietas Tranvías Qué heavy Qué heavy Esto es muy heavy, señores Abra un paso Somos spotters Son las diez menos cuarto Y aún seguimos sin comer Ay, señor Vamos a hacer Bueno, estamos en el Tiger Meal Que es una cosa Que vienen aviones y tal Y vamos a hacer fotos Estamos en Zaragoza ¿Sí? Sí, sí, sí Pues sí Esta Y nada Quiero apagar Esta escena va dedicada a Miquel y a Ramón ¿Eh? Es una rasca del copón Sí Si Zaragoza no acepta términos medios Exacto O te torras Te torras Exacto O Fres 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 ¿Qué hay aquí que venden? ¿Aquí es el casino? ¿El casino? Aquí mis millones ¿Eh? Aquí mis millones A ver ¿Te acuerdas donde era la dirección o qué? Sí, hombre Vamos Zaragoza como la palma de mis manos Ahora vamos ahí Luego a mano derecha La avenida esa del Pela Y hasta la derecha Hostia Que el sábado tenemos que El sábado esto no lo pateamos Pero vamos Mañana mañana Con las locas vascas Es el tiempo que no nos vemos Por cierto Un saludo para Miquel Que no has podido venir, compi Bueno, gente Buenos días a todos Desde la base aérea de Zaragoza Ah No hay casi nadie Está esto vacío Sí, sí Esto parece un race De estas que se hacen en Valencia No hay nadie No hay nadie No se han timado, tío Esto A ver Si puedo hacer un vistazo general A la cola que hay delante Podréis ver que está esto vacío Sí No hay nadie A este hay poca gente Sí, sí Nadie Enfoca aquí Enfoca aquí Míralo Míralo Gózalo Y promocionados Gózalo Vívelo Hombre Blackships Blackships Mira la cola que hay delante Blackships en el Tiger Meat de Zaragoza Ya podemos ver ya un Edos Hawkeye O como se pronuncia Bueno, ya os iremos comentando Sí, sí De momento vamos a ver si pasamos el control Ahora lo gracioso es que a lo mejor no he puesto a grabar nada y ahí estamos haciendo el pena ¿Qué viene coño? Mira A ver ¿Y mis sillas? Yo creo que aquí, ¿no? Ya está Sí Aquí, mira Eh, más adelante igual Pero más adelante está petado ya todo, eh Claro Pues aquí mira, o sea Sí, da igual Pero no vas a sacar a contraluz Joder, pero el compañero va a arreglar bien enfocado al otro A ver, yo lo sigo que somos expertos Yo lo sigo Estamos aquí ya con los compañeros vascos De Basque Spotting Basque Spotting En peligro de la Sion A ver si encontramos un buen sitio Sí Eh, hay como una segunda fila ahí Ya, pero le van a pillar cabezas Pero vamos Ya Son los suplentes Ah, pero le van a pillar suplentes Ah, pero le van a pillar suplentes No, no se lesionan los de aquí Está complicado, eh Mira, mira Ah, mira Ahí, 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 mira Sitio patrocinado por Ander Hola chicos, estamos en directo a Perisco ¿Qué pasa, Piqué? Un saludo a todos A Piqué, a Ramón, a Pacheco Que no han podido venir Con a Tolco Legueo Aquí estamos A la gente de Panzer Moreno Para que veáis Que no hay casi nadie Andergueta Pues nada Aquí estamos No sé si vemos liebres Ya instaladas De momento hay que comprar zona liebre Que ya hay que ir He hecho cuatro fotos a los tigres del Tiger Meat Con cascos de la gama L de Canon Ay, ay, ay La rayita roja Hostia, ¿es Canon? Nada, nada Fuera, fuera Corten, corten Estamos Estamos tres Canon contra dos Nikon Solo digo, tú tres Canon, no sé Hostia, los de Nikon llevamos pantalón largo Exacto Nos vestimos por los pies O sea, somos caballeros Sí, sí, sí Pero ya habéis traído carrete Para estas cosas He revelado No Ander Ander Herrera No, no, no Mejor El emoticono que tiene en la cámara Ah, sí, sí Eso No se pierde Hombre Siempre positivo Muy bien En teoría empezamos en tres minutos Pero a ver lo que se diga esta gente ¿Tres minutos? Exacto A las diez dijeron que empezara la exhibición Ah, toda la fila de gente que hay en medio día Uff Sí, pío ¿Qué pasa? Ya, en dos, en dos ¡Qué alto! ¿Cómo estará mañana esto? 50.000 personas, espera Ya, pero estarán todas ahí en el... Sí, no, esto nada Esto es hoy Esto es hoy, sí Mañana todos allí ¿Dónde hemos estado? Bueno, esperemos que sí Estamos cerrados de pista, señores A ver si el espectáculo lanza en un contrapé O sea, sí Ahora, 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 ahora Vamos a ver De... De grande, sí Pero todo esto... Aparte es un pequeño Una cámara de la imagen En la... Esa es la oportunidad del coche No sé ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal! 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 Mucho calor, mucho calor Formación Lo bueno es que aquí tenemos una pasarela muy guapa Que pasarán aquí despacito taxeando Pues que hay Peñarán A ver si se puede ver ahí Y la fila continúa pero vamos Creemos que llega hasta Zaragoza Exacto, hasta la pilarica llega la fila Madre mía ¿Dónde está el helicóptero? He dicho que sí, pero realmente no lo sé Ha sido para hacer mal interés A pie de campo señores Como las ardillas Exacto Yo estoy ya vuelta y vuelta Como las liebres que acaban de pasar por aquí Que hay muchas liebres Chasado 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 Vamos, vamos Gracias Xiaomi Nos estamos asalando aquí de calor Madre mía Me están quemando los labios Pareceré, ¿sabes? Estos del Everest, tío Que vienen con los labios toquenados Madre mía Este es la vida del spot de dura Pero satisfactoria Vamos, vamos ¡Suscríbete! 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 Vamos a morfar un poquito. Este es el de la derecha. Este es el caer. Estoy más cansado. Entre el pateo de los poderes, las carreras que nos hemos echado. Granada tiene... ... ... ...